¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Mike O Channel Y esta vez, bueno, antes que nada quiero empezar con los saludos Porque es casi como cuando llegas a casa de tu abuelita Y llegas, te metes primero, no sé, a pasar al refrigerador o pasas al baño O después ya te vas a comer y ahí estás, come y come Te pones a ver la tele, platicas con tu abuelita, de lo que sea Y ya cuando ya te vas, le dices, ay, saludos abuelita, ¿cómo estás? No, o sea, primero los saludos por cuestiones de cordialidad, ¿no? Muchas gracias por el apoyo que he tenido en estos últimos días con los videos que he estado subiendo Y como son poquitos los comentarios ahorita, sí tengo chance de saludarlos a todos los que comentaron En mi especial de mil suscriptores Quiero empezar saludando a Jesús Gordillo Dice, felicidades Mike, muchas gracias Tú eres parte de este gran éxito que tenemos, ¿no? Porque ustedes forman parte de estos proyectos Porque ustedes son los que lo ven y son los que dan su aval También Juanito Tops Pro 14 Muchas gracias Gracias por el apoyo Renzo Max Perú, como siempre, gracias ¿Quién más? Anthony Delgado Y él, Trucha, él me dice que si hago una versión 2.0 de las reviews de Toy Story Sí he pensado en hacer algo referente a eso Pero pues ahí, ya saben, el moto del canal, ¿no? Esperen por más sorpresas Pero está en consideración, amigo Así que te mando muchos saludos y gracias por tu sugerencia Para eso está la caja de comentarios Para que me sugieran qué tipo de contenidos quieren ver Darogamer400 Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto por seguir el canal ¿Quién más? Kurt Dussander Y pregunta, ¿dónde están los malditos dinosaurios? Bueno, amigo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, de eso vamos a hablar en este video Muchas gracias por tu comentario Y te mando un cordial saludo Sí que Antois me pregunta ¿Me regalas a Woody? Creo que ya expliqué eso en el video De que no puedo regalar ahorita así de la nada, amigo Pero igual te mando saludos Camilo Mercado Muchas gracias por tu apoyo Y por último tenemos a García de Loza Alondra Que hasta me dice, sensei Ay, muchas gracias, Alondra Te lo aprecio montones Y te mando un fuerte abrazo Y un gran saludo Y bueno, pues A lo que nos truje Por lo que vieron en el título del video ¿No? Pues En junio ya sale Jurassic World 2 Fallen Kingdom Y creo que no he hablado de De lo que fue Jurassic World Eh, sí, les debo mucho de eso Pero nunca es tarde para hablar de De estos temas que nos Nos apasionan, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir de Jurassic World? Fue una película Que Fue una Una experiencia que Que estaba esperando desde hace ¿Cuánto será? Será 2003 2004 Cuando Circulaban los rumores De una posible cuarta parte De la saga de Jurassic Park Que Me acuerdo que me metí a los foros Allí en internet Y veía que 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 decían Que tipo de dinosaurios Íbamos a ver Dentro Dentro de esos dinosaurios Estaba el Mosasaurio Y Y sí lo llegamos a ver Y pues Ya sé mucho de eso Y nunca llegamos a ver Una Jurassic Park 4 Así como La veíamos Porque hacían cambios de De guión Pero Pues El resultado Al final Fue muy Muy bueno A mí me encantó De hecho Yo veo que La película de Jurassic World Es Tiene partes Que le son muy fiel Tanto a A la primera película Y al libro Si no han leído el libro Se lo recomiendo amigos Porque es una Es una pasada Que Que Es una gran película Jurassic Park Pero sí La película Le debe mucho Al libro O sea El libro Tiene un poquito más De Suspenso Y de Thriller Que La película Y pues Sí hay Escenas Que tú te vas Imaginando Que lees en el libro Y dices Ah caray Te empieza a dar Así Miedito Y En resumidas cuentas Para mí Jurassic World Fue como Un tipo de Homenaje A todo lo que Es el universo De De Jurassic Park Y a todo lo que También pues Deriva de eso Como por ejemplo Yo vi muchos guiños Ahí de No sé si lo ubiqué En un videojuego De los creadores De Resident Evil Dino Crisis Hay uno Que otro guiño Ahí de Dino Crisis Que yo cuando lo noté Dije Oh Puta O sea Se siente Se siente Cuando ves Que Hay Inspiración Por todos lados Y le rinde Homenaje A todo lo que Lo que Significa En el universo De Jurassic Park Ah Pero todo Tiene su manchita Recuerdo Que hace dos años Hice una review De Este galanazo Un Pues sí Un bootleg De Del Velociraptor De la marca Horizon Por si no lo han visto Ahí les dejo El link Ahí pues Ya comencé A tratar De dar Mi opinión Acerca de las Figuras La manchita Ahí en lo que fue Jurassic World En el 2015 La manchita De los juguetes De De Hasbro Pues ¿Qué les digo? O sea Por el tiempo Ya no tuve Chance De De hablar de eso Pero por fin Lo que les debía Son basura Sí o sea Yo sé que Algunos estarán diciendo Oye pero son juguetes ¿Cómo te puedes Estar quejando Eso? Pues Fue muy mala La calidad De esas figuras De hecho Muchos apuntaban A que parecían O más bien Quedaban por debajo De lo que McDonald's Le da en las cajas En las cajitas felices Si es que Para empezar Los Velociraptors No tenían su Su garra retráctil Al principio Nada más la tenía Pero Pues de todos modos La La de esta El molde No convencía Y Y o sea Uno Uno tiene Su derecho De 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 réplica Por lo que se vio En años anteriores Con Kenner Ustedes sabrán Que Kenner Fue La empresa Que trajo De la pantalla Grande A nuestra Manos A los escritorios Los personajes Los dinosaurios De Jurassic Park Y este Y lo que Los hizo Posicionarse Como Como la marca Dominante Lo que innovó Fue de que Los hicieron En su mayoría Los hicieron Con Con este Con hule Los juguetes Para que se sintiera Como si fuera Piel de verdad Y eso Aunque algunos Salieron Alérgicos A ese Material Pues si Tuvieron Que Medirse En eso Pero Pero si Hasta la fecha No se habían Habían visto Juguetes Así Y pues Fue El boom Allá por 1993 Pasando por 1994 Que salió La serie 2 Y ya No hablemos De lo que Fue El mundo Perdido Que Que Ya ahí Ya pudieron Mejorar Lo que habían Hecho En años Anteriores Con La Primera Y la Segunda Colección De Jurassic Park Y Wow O sea De todas las Colecciones De las que Recuerdo Creo que Fue la mejor La del mundo Perdido Y Y retomaron Muchos De los De los Conceptos Eliminados Para las Figuras De Algunas Figuras Que iban a salir Para Para Jurassic Park Los retomaron En el mundo Perdido Y pues De ahí Nació Como por Ejemplo El Bull T-Rex El Bull T-Rex Al principio Era Golper Así se llamaba Ahí les dejo Las imágenes Iba Pues era lo mismo Que el Bull T-Rex De hecho También tengo Una review De eso Para que la Vean Les voy a poner Link Y Nada más Lo único que hicieron Fue Retomar El molde Y pintarlo Acorde al Tiranosaurio Macho Que sale En el mundo Perdido Y Que les digo Pues fue De las mejores Colecciones Y La que ya No me Gusto Tanto Fue La de Caos Effect Que ahí Los dinosaurios Eran Bueno Fue Lanzada Esa colección Debido a que Iba a salir Una serie De Jurassic Park Donde Pues que Iba a tener Ese mismo Nombre Caos Effect Donde Iban a haber Mutaciones Ese tipo Indominus Rex Pero con Dinosaurios Que nada Que ver Un Stegosaurio Con un Teranodonte Y luego Un Velociraptor Y luego Que un Conejo Luego Que le iban a Poner Que las orejas De una rata Estaba medio Loca ahí La colección Pero pues Fue muy Llamativa A mi Bueno Para muchos Fue muy Llamativa Pero a mi No me No me Movió Porque Le quitaba Lo Realista Los juguetes Pero Pasó el tiempo Después de esa colección Sacaron nada más Jurassic Park Dinosaurs Que eran nada más Repintados De las colecciones Anteriores Y Ya después de eso Pues llegó Llego Jurassic Park 3 Y Antes De que llegara Jurassic World Esa era la peor Colección Que había salido Hasta entonces De las figuras De Jurassic Park Pero Si es que Desde que Kenner Fue comprado Por Hasbro Pues las cosas Cambiaron Ya no utilizaron Los moldes Clásicos De Kenner Y quisieron Hacer Los Propios De Hasbro Si hicieron Uno que otro Repintado De Kenner Pero eran Muy contados Mucha gente Se quejó De que esas figuras Ya venían En una pose Preestablecida Al momento Directamente calcados Menos el del Espinosaurio Pero la mayoría Era lo mismo Que lo que Escuchamos En la película Pero Luego otra cosa También que a mucha Gente no le agradó Fue la proporción Tenemos que Remontarnos A Jurassic Park Cuando iba a salir La Este La colección De los juguetes La primera oleada Tenían pensado Hacer un Brachiosaurio Pero como Se estaban Apegando Los lineamientos De proporción Dijeron No Si sacamos Un Un Brachiosaurio Va a ser Casi Casi Del tamaño La caja Casi De un De un Atabudo Que se yo O sea Imagínense O sea También el tamaño Que iba a tener Porque querían Ponerse a la escala Todo 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 Y nada más Sacaron un Brachiosaurio Chiquito Que no tengo Pero si no Si Se los pudiera enseñar Pero no No lo tengo Eh Hasbro Mandó todo Al carajo Y empezó a sacar Figuras de un tamaño Y de otro Por ejemplo Pero bueno Fue la primera vez Que vimos a un juguete De De Brachiosaurio Este Que mueve la Te mueves la cola Y Mueve la pata Que el color Si es algo fiel A lo que vimos En la película Pero la proporción Este es el Tiranosaurio De De Jurassic Park 3 Que habla La boca De hecho Está muy mal Proporcionado Pero bueno De todos modos Se convierte en un clásico Pero si superan Creces Al de Jurassic World Ya saben Ya saben Ustedes Por qué Así que Vean La proporción Nova Se supone Que un Brachiosaurio Tiene que ser Más grande Que un Tiranosaurio Y no es que Lo Lo diga yo En serio Ahí está Científicamente Comprobado Miren Así Así tendría que ser Así A esta A esta altura Le llegaba Tiranosaurio El brachiosaurio Más No se Dejó Como se Ve ahí En la cámara Pero así Así de mal Proporcionados En cuestión A A escala Estaban Cosa que Kenneth Dio Muy Muy bien Pero bueno Pasaron a Convertirse En grandes Clásicos Después En el A partir Del 2009 Seguían sacando Repintados De Jurassic Park 3 Ya creo que Tiraron a la basura Los modelos De De Kenner Porque nada más Se veía de puro Jurassic Park 3 En el 2013 En el 2013 Fue cuando muchos Tuvieron las Las esperanzas Sus expectativas Se elevaron Hasta el tope Llegando casi Casi a la Estratosfera ¿Por qué? Porque Hasbro Sacó Dos figuras Dos figuras De dinosaurios Completamente Nuevas Eran unos Moldes Que nadie había visto No eran Ni repintados No eran Ni remakes Nada Salió Un alosaurio Y un paquirrinosaurio Que tenían Unas Articulaciones Y Y O sea Levantaron Muchas expectativas De hecho Tenían Eh Detrás del empaque Venía Que pronto Pronto Iba a salir Un estegosaurio Con Los mismos Lineamientos A los que Se habían lanzado El alosaurio Y el paquirrinosaurio Que estaban Muy bien Articulados Será Exagerado El número De articulaciones Que tenían Estaban Muy bien Detallados Muy bonitos El color Del alosaurio Como que No me convence Tanto Pero de todos Modos Con una Repintada Estaba Estaba muy bien El molde Estaba muy bien La articulación Y cada uno Venía con su Dinotracker Dinotracker Era esa personita Así como Tipo cazador Que a partir De 1994 Empezaban a salir De Con los dinosaurios Que los perseguían Pero Uno decía Ya quiero ver más A lo mejor Saca un nuevo molde De un velociraptor De un tiranosaurio No No volvió a salir Nada Y aparte De que no volvió A salir Nada Hasta 2015 Con el lanzamiento De Jurassic World Fueron Nuevos moldes Pero La calidad Recuerdo Cuando Vi por primero De las imágenes Filtradas Cuando vi Esas imágenes Yo dije Bueno Son prototipos Están filtradas Las imágenes Tal vez Son modelos Rechazados ¿No? Y como son modelos Rechazados Pues Hasbro Pues le viene Igual Si Si se publican En internet ¿No? Y por eso Los Lo dejan A que la gente Lo vea ¿No? Pero no amigos Esos Prototipos Que Que mucha gente Vio Resultaron Siendo los juguetes Oficiales De Jurassic World El tiranosaurio No sé Qué onda Con su vida Los tres Tiranosaurios Porque salieron Tres tiranosaurios Y los tres Se parecían Creo que Lo único Que ahí Como que trataba De De encajar Era el El tiranosaurio Chiquito Que era No recuerdo Como se llamaba La colección Vashen biters O algo así ¿No? Un tiranosaurio Así chiquito Chiquito Feos Feos Como ellos Solos Los velociraptors No tenían su garra Retractil Así como Como esta chulada De dinosaurio Si la tiene Y es pirata Es pirata Para acabarla De fregar Esto es pirata Y lo que nos dio Hasbro En el 2015 Será un producto Oficial De la película De universidad Muy mal Por Hasbro Mucha gente Si dijo Que Ya no aprovecha Las licencias Como se debe Vean lo que están Haciendo Con Con los Transformers Que Uno o dos O tres pasos Y ya están armados Y ya Se acabó No No se vale Era así Si son juguetes Claro Pero es que El ochenta por ciento De lo llamativo De un juguete Es El aspecto Ya el otro Veinte por ciento Es lo que puede ser O Si tiene sonidos O el El precio Ahí se reparte Ese veinte por ciento Ninguna me convenció Tristemente Creo que El Que salió El alosaurio Era como el que Más o menos Pero No lo suficiente Y El Velociraptor Charly A pesar de que No tenía su Garra retráctil Igual Ahí podría Haber hecho Una Customización Ponerle una Una garra De algún otro Dinosaurio Y ya Y quedó Tarán Porque el Esculpido De esa Era lo único Que Que lo rescataba Pero Y ya fueron Como varias veces En las que yo Ya lo traía En las manos Dije lo compro No lo compro Es algo muy arriesgado ¿Qué hago? No Yo Tengo que confesar Que ninguna figura De De Jurassic World Llegó a Aquí a mi casa Para mí pues Para mí no Ninguna figura La Me convenció Lo suficiente Para poder adquirirla Y hasta perdí La La ilusión Dije Yo Yo esperaba Después de tantos años Ver figuras De Jurassic Park Ahí en los stands De De las tiendas Comerciales Como en los viejos tiempos Y sí Lo llegué a ver Pero Pasaba y era Como un salón Así como De la De la Tortura Porque Aparte Sentía que esas figuras No habían Y el aspecto Que tenían Sí me daba miedo Y No, no, no Muy triste Y muy mal Hasbro Y luego estaba Ahí sacando Sus híbridos De esa colección Ya de plano Me perdí No investigué Nada Ya ahí Veía por Por Mera casualidad Las imágenes De los dinosaurios Híbridos Que Están basados En el videojuego De Jurassic World The Game Para Para Teléfonos Pero no Pero Hasbro Ya quedó vetado Quedó vetado De Universal Studios Y de Amblin Y De mi corazón Del corazón De muchos De ustedes Porque hace las cosas Muy mal Pero Mattel Le está sacando Un jugo A la licencia De Jurassic World Pero con ganas Con Tantas ganas Que hasta llegó A Power Wheels Ahí van a ver Las imágenes De los juguetes Que están saliendo Que Son Son una cachetada Con guante blanco Lo que hizo Hasbro O sea Es descarado El nivel de detalle Y bueno Con decirles que Han salido Figuritas así Van a venir En Blind Bags Figuritas así De Jurassic World Articuladas De los brazos Y de la boca Y Y digo Eso cuando lo vimos Con Hasbro Se llegó a ver De hecho Se está viendo Otra vez Lo que se vio Con Kenner No lo que se vio Con Hasbro O sea Mattel Es descarado Y cínico El nivel de detalle Que le está poniendo Y el empeño A las figuras De Jurassic World Fallen Kingdom Es Me compraron Me compraron Me compraron Totalmente Yo sé que existe Que Sideshow Papo River Que hacen Excelentes figuras Muy detalladas Que ya no son Tanto figuras Sino esculturas De plástico Pero a ese nivel Está llegando Mattel Y solo hay que ver Hay que ver las imágenes Júzguenlo Ustedes mismos Amigos Júzguenlo O sea De hecho ya hay videos Mostrando a los dinosaurios Lo que pueden hacer Pero pues yo estoy Dando mi opinión Y quería darles así Una Tipo Retrospectiva De lo que es La historia De Jurassic Park En el mundo De los juguetes Mattel No se anda con jaladas Mattel Si le Le come el mandado A Hasbro Por mucho No nada más Por Jurassic World En muchos aspectos No sé si muchos Recordarán A Action Man Action Man Dejó de producirse En el 2009 Pero antes de eso Tenía años Años Creo que antes De que yo naciera Y ya A mitad O a finales De los 90 Fue cuando salió Del lado de Mattel Salió Max Steel Y pues Action Man Ya venía arrastrando Varios años con él Ya tenía cómics Ya tenía Pues sí Mucha antigüedad Pero Llegó Llegó Max Steel Y le dijo Quítate que ahí te voy O sea Max Steel Ya no fue nada El nuevo Action Man Ya fue el nuevo G.I. Joe O sea Él fue Una innovación Por parte de Mattel No sé Era como más dinámico Y tenía Este Diversas Características En su articulación Que Action Man No tenía O sea Se puede decir Que Max Steel Era más versátil Al momento de De Estarlo posando O de Intercambiarle Algún accesorio De otro Max Steel Bueno Ya lo cambiaron Ahí Este De aspecto Para que se pareciera Un poquito más A Justin Bieber Si recuerdan A Justin Bieber ¿Verdad? Pero De todos modos Mattel Mattel Si piensa Tanto en Sus En sus clientes Como en En este En la calidad Piensa En lo que puede Venir también Después de lo que sea Hacer que no Aquí entra también Toy Story Que Que en un tiempito Lo estuvo Haciendo Hasbro Fue como Por ahí 2001 Más o menos Que estaba sacando Sacó la colección Más bien de De Toy Story En Billion Tenía Las voces Ya Eran Eran voces De archivo De las películas Directamente O sea En español Latino Pero pues Estaban extraídas De la película Pero Muy mal hechas Muy mal El diseño Plástico De De muy Dudosa calidad Eh Que más Mmm No O sea Muy Muy al Al Ahí se va Y luego Este Estaban muy limitados Al momento De De articularlos O de ponerles Algo ahí Adicional Muy Y ya pues Ya saben Salió Thinkway Toys Que pues Thinkway Toys Ha hecho figuras De Toy Story Desde 1995 De hecho Fue la La empresa Que Que Pixar Escogió Para poder Sacar Sus figuras Eh Pero también Ya había salido Mattel Mattel De hecho Hacía Desde un Un principio Antes de que La licencia La tuviera Hasbro Hacía sus Figuras Apegadas A lo que Hacía Thinkway Toys O sea Mattel Era como La La opción La opción Este Económica A lo que Te ofrecía Thinkway Toys Eh Bueno De mi parecer Así lo Lo era Y lo sigue siendo Porque Vean Desde Toy Story 3 Que otra vez Perdió la licencia Hasbro Porque Los de Toy Story En Beyond Fueron muy feos Y de muy mala calidad Eh Mattel Sacaba Saca Todas las figuras De Toy Story Parecidas A las de Toy Story Collection De Thinkway Toys Y así O sea Mattel Si se preocupa Por la calidad Si se preocupa Por sus clientes Se preocupa Por el futuro Se preocupa También Por el bolsillo De la gente Y Pues que Que les puedo decir El El estegosaurio Que iba a sacar Hasbro Junto con el Paquilinosaurio Y el alosaurio Pues lo va a sacar Lo va a sacar Mattel Porque es Va a salir Un estegosaurio Igualito Al que iba a sacar Hasbro Pero Wow O sea Dirán Es un niñote Pero si Si es que Uno Uno intenta Madurar ¿Verdad? Pero pues salen Estas cosas Muy bien O sea Les puedo decir Que Que Mattel Superó Mis expectativas En verdad Hasbro Hasta la pena La pena El Hasbro Ya no va a recuperar Esa licencia Ya También me aventura Pensar De que A lo mejor No la había perdido Del todo Y cuando salga Jurassic World Fallen Kingdom También va a sacar Su niña de juguetes Pero no No lo creo Bueno amigos ¿Cuál es su opinión? Me gustaría que la dejaran En los comentarios Porque A eso se abren Estos debates ¿No? Para Para compartir Ideas Así Hacer una Retroalimentación Ahí activa Ustedes que piensan A lo mejor Se me está pasando Algún detalle Que ustedes Si saben O que ustedes Quieren compartir Con los demás Pues Ahí está la caja De comentarios ¿Qué opinan Sobre esta colección Que va a sacar Mattel? El único defectito Que tengo que mencionar El único defecto Que vi Es que Muchos van a estar Así como Como patones Los dinosaurios Pero Es Es lo de menos El Bull T-Rex También era Muy Muy patonzó Compártanme Sus opiniones Su experiencia Con las demás Colecciones De Jurassic Park Jurassic Park Del Mundo Perdido Jurassic Park 3 Jurassic World Si hay alguna figura Que les gustó Esta les gustó Menos Y Pues ahí Háganmela saber Ahí están Los reviews Que hice Hace muchos años De Años del caldo De las figuras De Jurassic Park Lo voy a retomar Lo voy a retomar Ahora que ya tengo el tiempo Voy a retomar Esas reviews Hay unas Figuras ahí Que no No han sido revisadas De hecho El T-Rex que acabo de mostrar Ahorita Si estaba revistado Nomás que No sé qué pasó Ahí se borró el video Pero bueno Yo con mucho gusto Lo voy a subir Con mejor calidad Espero que les haya gustado Este video La historia En retrospectiva De lo que fue El Jurassic Park Con los juguetes Ya saben Comenten Suscríbanse Su opinión Es muy importante Para mí Si quieren que los saluden En el próximo video Ahí está otra vez La caja de comentarios Suscríbanse amigos Y Les esperen Por más sorpresas Chao No tengo trabajo Porque no sé trabajar Pero tú eres buena Y me puedes ayudar Ay Sotaca Mía Qué manera De comer Con tus papacitos Yo te voy a devolver Andale Retaca Taca Taca La petaca Taca Que se Ataca Taca Taca Tu papá Andale Retaca Taca Taca La petaca Y apúrate Sotaca Taca Taca Taca